Bien, y un grupo de pacientes de la sanidad policial denuncian la falta de medicamentos para tratamientos de diabetes y revelaron que gastan entre 300 y 500 soles al mes para controlar dicha enfermedad. Son más de 30 mil pacientes diabéticos de la sanidad policial que se están viendo afectados por la falta de medicamentos. Ellos manifestaron que gastan entre 300 y 500 soles al mes para suplir dicha carencia. Bueno, en los medicamentos de la diabetes en nivel sanidad, solamente hay la berformina y otras medicinas muy básicas para la sanidad. Pero cuando ya la enfermedad es más complicada, ya receta la doctora otra medicina que no sea en el petitorio. Por decir, la insulina que está escaseando, la atrobacina, la merformina también. Esta lamentable situación viene desde el año 2019. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, terminó por desnudar todas las deficiencias del sistema médico policial. Según Juan Cabrera, ex guardia civil, el Seguro Salud Pol debería desaparecer. Yo creo que lo más correcto en lo que es Salud Pol, que debería desaparecer Salud Pol. Muchos colegas que nos hacemos ver, que tenemos el Seguro Salud Pol, no tenemos en realidad una buena respuesta. Nos atienden tarde, muchas veces nos niegan y lo que es medicina nunca nos lo dan. Bajo pretexto que no está en el petitorio y todos tenemos que correr con nuestro bolsillo. Ante la mala tensión y deficiencias que presenta Sanidad y Salud Pol, es que muchos de ellos y sus familias optan por acudir a las clínicas privadas. Sin embargo, manifestaron que no debería ser así, ya que la atención médica es un derecho que se han ganado por el tiempo que sirvieron a la patria. Atención a esta importante nota porque un equipo evaluador derribe.